Nos vemos, progué, termine un día hermoso, chao. Bueno, pues les cuento que he llegado con hambre, muchas gracias. Yo para también, un poquito, más necesidad de, así que, ahí les voy a mostrar con la tele. ¿Quién me extrañó? ¿Quién me extrañó? ¿Ah? ¿Quién me extrañó? ¿Quién me extrañó? ¿Chester? ¿Quién me extrañó? ¿Quién me extrañó? ¿Ah? 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Creo que estén muy, 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 muy bien. Les cuento que yo ando cagado del frío, hace mucho frío. Estoy caminando al gimnasio, pero estoy muriendo. Estoy en tu mío. Ahí nos vemos.